de la oficina ministerial. Ojalá te está pasando. No te preocupes, madre. Saldré bien librado de esto. Ya sé lo que haré en cuanto salga. No será fácil. ¿Dónde está el abogado? ¿Qué tal, Firat? ¿Te mandó esa revista para ver qué pasaba? ¿Crees que me quedaría aquí, eh? ¿Dónde está el abogado? ¿Qué pasó, abogado? ¿Por qué esa cara? Llegó la hora. Andando. Madre. Tía. Está bien, Barán. ¿Dónde están, madre? Dime. Se llevaron a Kendall. Estamos en el ministerio. Sí, porque no me dijiste nada. Voy para allá. No. 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 Lo ves, hermano. Mira todo lo que Bruno nos ha hecho No te preocupes, Narin No debes tener miedo No puede evitar el interrogatorio Porque es una demanda legal El abogado se irá hasta que termine ¿Qué está pasando, licenciado? ¿Cuál es la situación? No vino Ni le llamó No respondió Míreme, licenciado Si resulta que decide Declararme culpable Le va a terminar en calidad de cator ¡Kendall, Sanverdi! Ojalá Apiádate de mi hijo Tomó del brazo a Ebru Sanverdi Y además la sacudió La amenazó y dijo que los maníes eran suyos Señor juez, esos maníes eran míos Yo fui quien los cuidó Pero luego esa mujer se los llevó ¿A qué se refiere con llevarse? ¿Extorsión? ¿Robo? No, era su herencia ¿Así que la señora Ebru trabajaba en la venta y proceso de productos cultivados en su propio campo? Señor juez, eran míos Pero no tengo nada que ver con el incendio Pero su hostilidad con la señora Ebru es obvia Señor juez, tengo testigos de que estaba en casa cuando comenzó el incendio Usted es uno de los patrones No he dicho que usted lo provocó Pero es posible que haya contratado a alguien para hacerlo Señor juez, no existe prueba alguna de que el señor Kendall haya contratado a alguien para provocar el incendio Kendall Sanberg Después de la demanda en su contra Y considerando su hostilidad con la demandante Sus argumentos y amenazas Finalmente decido Que debe ir a la corte Desde ahora usted queda bajo arresto Tiene George Chicos, aquí está la comida Se la ganaron Me muero de hambre Toma Tú toma esto ¿Ruzgar? ¿No tienes apetito? No tengo hambre Ojalá así me estuviera aquí Verás que pronto estará aquí Y plantarán juntos, ¿está bien? Pero primero come Toma Licenciado, encuentre a ese tipo pronto ¿Kendall? ¿Pero qué pasó? En este momento no le puedo dar ninguna información Augusta Dijiste que solo sería un interrogatorio Dijiste que no lo arrestarían Madre, ¿estás bien? Sí, estoy bien Ten un minuto Suban al señor Kendall a la patrulla ¿Estás segura que lo hacemos bien? Pues está la planta Cavamos un hueco y la cubrimos con tierra Y ahí está Exacto Estoy siguiendo las instrucciones ¿Qué más puedo hacer? Estoy cansada ¿Nos vamos? No podemos descansar Hay mucho trabajo que hacer Me quedaré trabajando hasta mañana Tengo que terminar esto Pero ustedes tienen escuela Váyanse Mamá, deberíamos quedarnos también y ayudarte Dije que se vayan, Maya Entonces déjanos terminar una línea Está bien, terminen la línea Señor juez, tengo noticias sobre el caso del señor Kendall ¿Qué pasa? Alguien admitió su crimen y está aquí Viene a confesar Está bien Tráigalo Traigan al señor Kendall ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, dime Alguien admitió el crimen El juez quiere verlo de nuevo Tío Espera, espera Deja los abrazos Hasta que todo esto termine Gracias, Alá Lo ve, la justicia existe Ajá Si la justicia existe Ya lo veremos ¿Lo ves, madre? Me gustaría verle la cara Cuando declaren inocente a mi tío La veremos muy pronto, hijo Y le demostraremos otras cosas más ¿Qué fue todo eso, eh? ¿Mi hermano se muere? ¿Rompiendo puertas y cosas? ¿Cómo puedes ponerte en contra de tu tío? Te dije que te alejaras de esa mujer y sus hijos ¡Te lo dije muchas veces! Y eres el que debería de protegernos Varane Oye Nunca podré perdonar a Ebrun Por todo el daño que le ha causado nuestro tío Pero... ¿Y? ¿Por qué te convertiste entonces en el héroe, Varane? No es tu problema Deja que alguien más lo haga No tienes por qué actuar así Es la segunda vez que te pones en contra de tu tío, Varane Es que... Mira, hijo Quiero que me digas la verdad Primero lo detuviste cuando la golpeó Y ahora la estás protegiendo ¿Qué significa todo eso? Nada ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso? ¿Te sientes bien? ¿Estará bien? Sí, sí, está muy bien Gracias a Varane Tu hermano te salvó ¿Eso qué significa? Varane lo salvó, ¿no lo ves? Eso yo no lo creo Lo hizo para que su tío no te matara y salvarlo de ser un asesino No creo que lo haya hecho por amor al prójimo mamá Escúchame Cada vez se aleja más, mi hijo Alá, ayúdame, por favor No dejes que se lleven a mi Varane ¿Kendall no ha regresado? No, todavía no ¿Qué tal lo que hizo Varane, eh? La sangre llama Rompió la puerta de un golpe para salvar a su hermano Déjeme decirle algo Kendall dice que debieron haber muerto Pero Varane y tú estarían muy molestos si la tía Ebru muriera Ebru, hija, ¿cómo está Ruzgar? Está bien, no se preocupe ¿Qué haces? Tengo que agradecerle a Varane Varane Soy yo, Ebru ¿Puedo pasar? Dime Él está bien Ey Oye Varane Sé que es muy difícil para ti enfrentar todo lo que está pasando Pero no está solo Adam, Maya, Ruzgar Están tratando de adaptarse a esto, igual que tú y yo Yo sé bien que no tienes por qué aceptarme Pero no ignores a tus hermanos Mira Perdí a mis padres en un accidente de auto No tenía a nadie más Ni siquiera un hermano, ¿comprendes? Tuve que salir adelante sola, sin nadie a mi lado Pero contigo todo es diferente Ada y Ruzgar están a salvo por ti ¿Recuerdas que te dije que hay cosas que, que por alguna razón nos mantendrían juntos? ¿Y tú las ignoraste? Ahora no creo que pienses igual Hijo, por favor, dile lo que piensas Por favor, dile Me voy a dormir Gracias, Vara Gracias, Vara Bienvenido, comandante Serif, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted? Bien, gracias ¿Puedes prepararme una de tus brochetas? Seguro, comandante Gracias Enseguida Hola, Galip Oh, August Hola Buen provecho Gracias, ven a acompañarme Acabo de terminar de comer Entonces bebamos un par de copas juntos Le preguntaron a lobo Si comía pollo Y dijo, no me hagas reír Cargando Vamos a ver, señor Recep ¿Qué dice? ¿Una contraseña? ¿Qué escondes aquí, Recep? Ya cállate Ya cállate Te he observado por un tiempo ¿Tienes un problema? ¿Cuál es tu crimen? Cosas de mujeres ¿Qué le hiciste a la mujer que te metió en esto? No le hice nada No le hice daño No fue nada Entonces Nos escapamos Fuimos juntos Era la hermana de mi patrón Vaya Así se hace ¿Y luego? Y luego aquí estoy ¿Por qué no pides ayuda? Alguien que te apoye Para que puedas al fin estar con ella Aunque será difícil Si es hermana del patrón Pobre chica Tienes razón Pero no lo permitirá Le hice mucho daño Al patrón ¿Qué puedes esperar? Kendal Lo apuñalé ¿En serio? ¿Quién es el tal Kendal? ¿Quién es Kendal? Créeme No quiero saberlo Yo puedo hacer lo que sea Tan solo con desearlo Claro Capete Si Sonos Tod start Qué Tod 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 Tod